Hola amigos, hoy os voy a hablar de la embocadura, nada menos porque hay tantas embocaduras como saxofonistas y además la embocadura es un asunto a cuidar constantemente siempre hay que estar vigilando y siempre hay que estar mejorándola. Vamos entonces con la embocadura. Bueno, lo primero para trabajar la embocadura con el tudel y la boquilla es aprender a poner la boquilla en el tudel. Cogemos la boquilla y normalmente casi todo el corcho, siempre dejad medio centímetro, un centímetro, eso ya, luego cada instrumento, vuestro profesor os diré si está afinado o no con un afinador. Luego la caña, la caña es importante que centréis el talón en esta forma redonda de aquí abajo, centréis el talón y luego pongáis el filo a la misma altura, el filo a la misma altura que la boquilla. Sujetáis la caña con este dedo, con el talón y cogemos la abrazadera. Esta tampoco es una abrazadera de las que toco normalmente, sino que es más bien una abrazadera de estudiante, de las de cuero, que va muy muy bien y esto centrado ahí y la sujetamos para que no se mueva la caña. Es diferente si la embocadura la estamos explicando para alguien que empieza o para corregirla. Yo voy a empezar para alguien que empieza a tocar el saxofón. Entonces, ¿cómo aconsejo yo empezar con la embocadura? Lo primero, con boquilla y tudel, no solo con la boquilla, sino con boquilla y tudel. Una boquilla fácil, en este caso tipo semmerc de una estrella, yo la más fácil que tengo es la conce, no tengo de una estrella, una conce vieja que tengo por aquí y una caña para un muchacho normal del 2,5. En mi caso es del 3, es floja para esta boquilla, pero digamos que para una persona normal mejor que empiece del 2,5 porque no tienen la embocadura, la musculatura que tenemos aquí, los demás, ¿de acuerdo? Bueno, la embocadura siempre es redondeando la boca. ¿Por qué? Porque para tocar el saxo lo que tenemos que hacer es poner toda la parte roja del labio encima de los dientes y los dientes superiores sobre la caña. Así. Antes de hacer eso, incluso yo os aconsejo que sopléis redondeando así en F. ¿Por qué? Porque esta forma de la boca es la mejor para la embocadura. Tendremos más labio debajo de la caña, molestará menos, suena mejor y además es más fácil mantener esta presión en los carriños. O sea, así. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, no estamos utilizando la lengua todavía, eso es la emisión, simplemente soplar. Tener toda la parte roja, a no ser que tengáis un labio muy, muy gordo, muy, muy fino, todo lo rojo tiene que contactar con la caña. Así. Y después los dientes se ponen más o menos a un centímetro, más o menos a un centímetro de la punta de la boquilla. Incluso yo a veces, no me lo he preparado, pero para que os puede ayudar. A veces me pego un celo en la boquilla, así, a esta altura, y sé que los dientes en chocar, en este caso con el cartón, están en el punto correcto. También, ¿por qué se ponen a un centímetro de la boquilla? Porque mirad, si yo meto este cartón, si lo veis, si veis este cartón, hasta donde llega sin forzar, sin forzar, eso es donde está la caña separada de la boquilla. Ese es el punto donde los dientes inferiores deben de apoyar. Si apoyan los dientes más abajo, sonará mal. Si apoyan los dientes más arriba, se ahogará el sonido. En esta zona, más o menos, es donde tienen que apoyar los dientes que están encima de los labios. Eso, como es un centímetro, pues ponemos en esta zona, más o menos, los dientes a la distancia de un centímetro. A esta distancia, a un centímetro. Entonces, cogemos otra vez, primero los dientes, luego el labio, redondeamos. Y hacemos notas largas, sin exagerar y sin estar mucho tiempo, porque cuando no estáis acostumbrados a respirar para un instrumento de viento, os podéis marear. Porque cuando estamos hablando, estamos constantemente expulsando aire, expulsando aire y entonces de vez en cuando tomamos aire y lo vamos expulsando y volvemos a tomar aire. Eso en el instrumento de viento es más largo, es más irregular, porque hacemos, expulsamos. Lo voy a hacer con el instrumento. Como veis, he respirado en un instante, una fracción de segundo. Cuando ya sabemos, llevamos años haciéndolo, se hace muy rápido. Y se debe de hacer porque luego, si no, cortamos las frases musicales. Entonces, es lo último que me queda explicaros por ahora. ¿Cómo tomar el aire? Lo voy a hacer a cámara lenta. Como veis, entreabro los labios, puedo levantar el labio de arriba, pero jamás mover el de abajo ni separarlo de la caña. Bueno, así es como se redondea con la boca, la boquilla, y hacemos lo que es la mocadura. ¿Qué es la mocadura? La adaptación que nosotros hacemos para hacer sonar el instrumento. Bien, una vez que durante una semana habéis ido a casa y habéis probado el practicar de soplar a la boquilla con el tudel solo redondeando, la ponemos el tudel en el instrumento y lo primero que aprendemos son las notas de la mano izquierda. Estas notas que son, sí con el primer dedo, la con el primero y el segundo, sol con uno, dos y tres, y do con el dos. Vamos a ver cómo suena. Primero se hacen notas largas, normalmente entre 5 y 10 segundos como mucho porque no tenéis aguante para hacer más, y luego podéis combinar dos y tres notas. Bien, hasta aquí sería lo que es la mocadura para el principiante. Pero que os dije al principio, la mocadura siempre, siempre estamos controlándola, siempre estamos vigilándola, siempre estamos mejorándola. Ahora, ya lo que va a continuación no es para un principiante, es para los que tocáis y muy bien. Lo primero, para todo el mundo que ya toca bien el saxo, lo que tiene que controlar. Primero, la buena mocadura, y esto me lo han dicho todos mis profesores, desde Pepe Aparicio y Joaquín Chicano en el conservatorio de Alicante, a Daniel de Fayet, a Cés Bichon, etc. Incluso Taurado en el conservatorio, todos coincidíamos que la buena mocadura es redondeando, nunca estirando. O sea, lo primero. Nunca. Nunca estirando la milla hacia abajo tampoco. Nunca. César 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 Gracias por ver el video.